Música Hola que tal, acá estamos otra vez con el agolpismo hoy con un gran invitado, Pavel Pardo donde jugador mío no solamente a nivel equipo sino gran jugador para un funcionamiento de la selección mexicana fácil por cuatro años y después con una gran trayectoria en Europa vamos a hablar con él diferencias que nos pueden decir a nosotros cómo se trabaja en México, qué diferencia hay cuando uno va a Europa eso es muy importante para que la gente en estos momentos que están comentados que en Europa hay mayor disciplina que en Europa se forman mejor los jugadores y a mí como técnico me interesa ya que dirigí en Argentina, dirigí en Costa Rica pude dirigir en Egipto pero nada que ver a un nivel futbolístico como es Europa a través de él un gran amigo aparte un gran compañero fundamental, vuelvo a repetir, de los líderes que se necesita en un equipo cuando él estuvo en la selección ¿Qué haces, Pavel? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás Ricardo? Bien Bien, pues muy contento de estar aquí ahorita que de lo que hablas te voy a contar una anécdota muy rápido y la he contado varias veces cuando llegas al Atlas y empiezas pues con todo tu estilo y tus salidas, la forma de jugar y para el jugador como tú lo acabas de decir que era mi caso que entiendes rápido el funcionamiento la manera, el estilo pues se te hace muy fácil y lo hacías ver en los entrenamientos y en el mundial del 98 si te acuerdas jugamos contra Holanda nosotros primero jugamos con Corea que le ganamos después jugamos Bélgica que íbamos perdiendo 2-0 y en ese partido me expulsan y ahí para el tercer partido con Holanda me toca estar en la banca porque estaba castigado y empieza la naranja mecánica de Luis Van Gaal y empiezan las salidas las triangulaciones el posicionamiento de los extremos del 9 las triangulaciones de las pasadas todo eso y ahí en ese partido específico estaba viendo y dije la verdad digo no porque estés acá pero te lo he dicho dije ahí la verdad mi respeto la golpe es un genio todo lo que nosotros en el Atlas practicamos tal triangulaciones salidas lo vi plasmado ahí en ese equipo y estamos hablando del año 98 y estamos hablando México como tú dices con Europa o Latinoamérica con Europa donde pues obviamente a lo mejor si Johan Cruyff Van Gaal todo ese idealismo del fútbol holandés pero que tú ya lo habías plasmado en tus trabajos en México lo que pasa de que muchas veces a la gente lo que es sistema estrategia se cree que es el gran jugador nada más y como bien decís vos y que bueno que nombras a Van Gaal porque voy a explicar dos cosas yo siempre tuve dos técnicos que me maravillaron y los tenía grabados observados el Milan de Arrigo Saki que fue en los años 88 y el y el Aya de Van Gaal si el Aya de Van Gaal para que mucha gente cree que solamente ahora un Guardiola lo hacen en un Manchester City en algo moderno el Aya de Van Gaal jugaba con una línea de cuatro pero Blin que jugaba al lado de Debor el hermano porque estaba el central y el nueve ya Blin con David y Sidor contra esos dos contenciones que te pone el rival y la línea de cuatro de los volantes con la línea de cuatro defensiva ya el Blin rompía pasaba con un volante de contención atrás de David y Sidor y venían a buscar con los laterales entonces alguna vez cuando le explica eso a la gente no es que hoy el lateral ataca bueno ataca porque se trabaja en algo que el lateral va a superar y es difícil que hoy supere un lateral a un volante porque generalmente los volantes ya bajan entonces vos le decís no que venga el lateral a buscarla para que yo genere con los volantes entonces que bueno que vos lo viste ya la disciplina táctica es la diferencia que yo digo que alguna vez hablamos de lo que es América a Europa o el jugador ya va a Europa y dice no allá como hay disciplina y hay táctica hay que y acá no se hace acá no se hace por ejemplo hace poco yo fui a ver no voy a dar un nombre pero como trabajo en una televisora fui a ver América Chivas yo me imagino que el entrenador porque yo fui entrenador me imagino que trabajó Chivas como iba a jugar América que no es sorprendente que juega un 4-2-3-1 con un Valdez ahora jugó Quiñones de 9 pero jugó Brian por un lado Suárez por el otro lado yo creo que ya lo trabajaron en la semana y verdaderamente vos te das cuenta los 10 minutos que uno está observando y soy analítico de la televisora digo pero no puede ser había un jugador que tenía que marcar a Kevin el lateral derecho y vos te das cuenta que hubo una serie de cambios de los 3 de arriba Alvarado Vega y Marín impresionante vos decís no pero no hicieron en la semana entonces hay veces que el público eso no lo ve por eso yo estoy haciendo a través de este canal ver un poco con más fundamento el fútbol no solamente ver que los muñequitos se mueven o la habilidad del Huerta o la habilidad de un Lozano no lo que por ejemplo estás explicando cómo salían pero ya saben cómo salir ya tienen trabajo en la cancha contra el sistema acuérdate yo siempre le decía a usted a mí no me interesa ni el apellido ni la camiseta qué color yo voy contra el sistema bueno vamos a encontrar un equipo que se para así cómo contra el resto es decir cómo lo vamos a atacar y cómo lo vamos a defender esas las dos facetas que hay en el fútbol ahora eso que hablas y lo hablábamos muchas veces que esa comunicación la teníamos bastante en la cancha que tú nos nos mostrabas con obviamente evidencias dentro de los ejercicios dentro de los parados pero también algo bien importante que tú también nos decías es a igualdad de sistemas ahí es donde los jugadores eso es donde hace la calidad la diferencia perdón la calidad de los jugadores hace la diferencia y en Europa es donde tú dices a ver estos grandes equipos el Real Madrid el Manchester City el Barcelona bueno todos estos ahí ya entra sí obviamente el sistema pero ya también entra la calidad de los jugadores sí lo que pasa que yo siempre digo por ejemplo quizás muchos no lo hagan pero yo por ejemplo fui aprendiendo cuando me hice técnico para explicar a la gente en un mundial que es fundamental en el año 86 y en México la mayoría jugaban 4-4-2 sí cuando viene Bilardo que yo podía ir a los campos de la América a ver algunos entrenamientos algunas veces no me dejaba entrar porque decía que era menotista sí sí se ponía celoso y me decía no no que ese menotista no entro y yo me me enteraba no por Bilardo porque no me lo iba a decir en la cara porque yo a él lo tuve en San Lorenzo de Almagro como técnico y a Pachamé también lo conocía pero me lo decían los propios jugadores hoy no te va a dejar de entrar porque vos sos menotista bueno está bien yo quería bueno así me pasaba también con algunos técnicos a mí sí te pasa te pasa ah es que tú eres la volpista son celosos pero no hay un la volpismo yo digo sí hay una filosofía que a mí me gusta salir jugando en diferencia de otro pero el sistema que yo siempre les dije a ustedes y yo sigo pensando lo que vos decís si yo me voy a enfrentar a un equipo hoy por ejemplo un América un Monterrey y un Tigre hay una gran diferencia un Puebla un Querétaro un Mazatlán hay diferencia y yo diciéndole a los jugadores los jugadores no se deben de sentir mal espere nos vamos a enfrentar a este equipo y tiene esta figura estos jugadores no podemos jugar de igual a igual y lo voy a seguir opinando toda mi vida por eso para mí el fútbol siempre dije que es un ajedrez ¿por qué es un ajedrez? y porque puedo jugar como es un ajedrez hago defensa la defensa india la defensa esto y no salgo con el caballo el alfil a atacar para y lo aprendí al margen también lo aprendí porque dirigí equipos que consideraba yo que no era uff dirigí un Querétaro dirigí un Jaguars Chapa dirigí cuando me hago técnico de Guastepe después Ángeles de Puebla entonces al Atlante ni es tenerle miedo bueno no al Atlante digo sin desmeritar bueno pero tenías buenos jugadores también y entendieron y entendieron entendieron el gran funcionamiento viene por los grandes jugadores a lo que voy que por ejemplo cuando hay para yo llegar a la selección copié lo que hice en Atlas a través de los jugadores me encontré con Cepeda el Chato cuando vos te fuiste me encuentro con unos hornos el Briseño el Soldadito y el Táctico y el Soldadito jugaba para el Táctico me voy y me voy a Toluca y Toluca venía Mesa saliendo campeón Mesa un gran equipo pero yo no jugaba como Mesa entonces tuve que llevar a Vicente Sánchez más que Hassan era un buen marcador pero no me daba a salir y me llevé Otavio Valé y un jugador como para que la gente que el técnico alguna vez también busca donde puede brillar un jugador como vos era lateral y dije con la calidad que tiene este es 5 y me pasó lo mismo con Israel López llego y digo no Rangel era un buen jugador pero el 5 de antes el 5 de antes que era de recuperación y no atacaba nunca Israel tenía tiro de media distancia buen toque buen manejo claro para jugar y Israel se hizo 5 entonces a eso voy de que muchas cosas dicen pongo los jugadores porque tengo no pero hay que hacerlo brillar a los jugadores y es con un sistema y con una idea futbolística ahí es donde yo creo que el técnico y bueno lo vivimos en la selección que era un trabajo pero lo que toca decir o sea jugadores que le sacan el provecho a ese jugador ahí es donde 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 dices ah ojo este es un buen técnico porque fue acá desarrolló estos jugadores los potencializó y ahí es donde donde dices bueno ojo hay que ver hay algo bien interesante ahorita que hablas del agolpismo digo obviamente Rafa te lo ha platicado y la gente lo tiene que saber que Guardiola le preguntaba a Rafa oye como salían en la selección como eran las salidas como se paraban y luego Rodrigo Íñigo que fue mi compañero en en la América que ahora está haciendo su curso de entrenador en España me dice me manda un mensaje el otro día y me manda una foto me dice estamos viendo salidas la volpianas en el curso de entrenadores en España entonces que pasa a veces en México lo que toca es decir pueden gustar estilos de uno de otro pero al final como tú dices pues son estilos y no es ah porque eres de este lado eres la volpista ah no o eres de tal como decían también la puente que yo también lo tuve diferente a lo tuyo y también es válido y a lo mejor otros técnicos hoy nuevos no sé Bucetich que siempre ha tenido logros el profe Mesa y muchos hoy técnicos hay jóvenes nuevos que también tienen sus estilos y cada uno va haciendo eso yo digo que estilos si lo que pasa de que por ejemplo uno que ve hoy la selección o ve los mejores equipos como juega pero si es lo que te quería preguntar me parece que se trabaja con mayor disciplina y mayor de lo que puede pasar en un partido lo real de un partido y no solamente que antes se llamaba espacios reducidos hoy se llaman rondos es lo mismo me parece que hoy se creen que esa metodología del nuevo entrenamiento que me parece bárbaro porque antes no se trabajaba tanto con pelota es verdad eso se mejoró mucho en eso pero me parece que hay una equivocación no veo un pressing no veo una chique no veo salidas claras contra el rival como está parado como que como hoy está el GPS parece que ese GPS te marca no no 50 minutos y ya al vestidor o al estiramiento y antes yo que tuve técnicos que aprendí y luego yo yo te hacía 15 salidas o repeticiones y no me vengas con el GPS que no que se van a cansar y me parece que en Europa se trabaja más específicamente por lo que yo veo la disciplina táctica y en México no creo y ahorita tomaste un punto bien interesante no sé si es y siempre lo hemos platicado que es un tema de formación ah si lógico por ejemplo hace poco estuve en en Madrid y fui a ver a al Real Madrid al Real Madrid B por ejemplo ¿no? que son chicos de 19-20 años 19-20 años claro por ejemplo y me acuerdo mucho de ti en la selección que por ejemplo Osorio lo hacías jugar de lateral derecho lo hacías jugar como un tercer central bueno ya Rafa de Alíbero ya Rafa también era el Líbero o el mismo 5 que se metía cuando nosotros presionábamos él se tiraba de 5 a volantear y yo iba más adelante entonces que es algo bueno que ahorita podemos platicar del partido de Argentina porque muchos la verdad la la táctica de cómo neutralizar al rival eso fue me parece que nunca visto esa es la verdad y ellos también estaban sorprendidos pero a lo que iba que viendo ese partido por ejemplo ya los la defensa achicaban y achicaban y achicaban cosa que tú vas aquí ves los partidos de la 20 de la 18 que hoy es la 23 la sub 23 o hoy liga de expansión que algunos equipos tienen como tapatío o rayados que tienen equipos pero no ves ese trabajo y allá lo ves y allá en Europa o en mi caso que fui a Alemania lo hacen automáticamente o sea viene un chico de por ejemplo este teníamos un bueno que Adira era joven pero jugaba más de medio pero tenían los defensas y automáticamente achicaban achique y achique y achique y la defensa tú vas a ver un partido en Europa y es marcadísimo cuando estás en la tribuna 40 metros y 40 metros está el equipo y me acuerdo que siempre como tú dices el pressing y ahí va la defensa adelanta lo que dices pero yo no veo ese ese trabajo aquí en fuerzas básicas por ejemplo es un problema yo algunas veces digo que los técnicos casos que ya tienen nombre Herrera el caso de de un ambriz estuvo trabajando Jimmy Lelini no dicen o el mismo Tuca no dicen que el problema como bien dijiste antes es en formación y que vi yo mirá que pasé por los últimos tiempos 2017 después el 2018 y después que me fui a Gito y volví 2019 y 2020 antes que llegue el problema del virus la pandemia estuve en Toluca y que veo yo me parece buenísimo que estén los técnicos jóvenes pero esos técnicos jóvenes no tienen un director deportivo y lo que vos dijiste de un real y acabo de ver en Pachuca con el con el premio este lo vi a Rafa Márquez que está dirigiendo Barcelona B Barcelona B esos ya tienen un lineamiento de como tienen que jugar como tienen que trabajar y vos en México ves el de la 15 Juan Pérez juega así el de la 17 García estoy poniendo nombres por corneos Pérez García juega así y el de la 20 que vos decís que es el que va a subir a la primera juega así y vos les decís pero así no es primero hablar con el dirigente y decir a ver, a ver, a ver cómo gustan ustedes los dueños qué quieren de los equipos que jueguen bien o que jueguen más defensivo pero que saquen resultados como sea y entonces vos vas proyectando con lo que era Puma tiene que haber una pirámide 100% y eso es lo que no hay entonces nadie declara eso yo vengo hablando hace 3 años fácil 4 y dije a mí me gustaría ya ser un director deportivo pantalón corto todavía dije para que vean la diferencia pantalón largo un pelay un noriega no, no pantalón corto yo quiero ir a ver hablar con el de la 15 no en la cancha en la cancha yo voy a respetar su trabajo tomando un café habiendo una oficina y decir venga vení vos vení vos mirá vi esto vi esto no me trabajaste las líneas no me trabajaste lo defensivo no me trabajaste lo ofensivo que hoy hay que trabajarlo no es como antes hoy no hay tiempo y distancia para el gran jugador si no le genera los espacios sí ojo hay algo bien interesante también pero nadie habla no pero yo lo vengo diciendo hace tiempo que el problema que hoy lo que tú hablas de Pumas de Atlas en su momento Atlas hoy parece Pachuca Chivas que está generando muchos jóvenes tiene que generar Santos que han generado esta parte pero exactamente no hay esos lineamientos como tú dices pero hay algo algo más interesante que en la parte por ejemplo de Europa yo veo al jugador y tú siempre también lo dijiste es más profesional pero eso es lo que yo tampoco entiendo debe ser por la formación que hablamos de 14 15 años puede ser puede ser porque porque vos acá a un jugador le decís vení vení por ejemplo un Antuna que me encanta su velocidad su explosión para que le explique a la gente el fútbol de hace tantos años que sigue habiendo un lateral y si yo tengo un jugador que supera el lateral te rompo toda la línea defensiva entonces la amplitud la buscó con un Salah con un Mané con un Sané con un Mares el mundo busca los grandes equipos un Vinicius un Rodrigo entonces pero a ese jugador que vos decís a ver Antuna venga ¿qué le está faltando a usted? te va a mirar así como miran siempre para el cielo te hacen así entonces yo ¿y qué les decías cuando? no bajá bajá de Júpiter bajá de Saturno acá estamos en la tierra vení bajá bajá te voy a explicar algo me parece que te faltan el último tercio que tenés la gambeta que tenés el dribbling que tenés la explosión levantar la cabecita y poner la pelota donde están tus compañeros y te está faltando ese último toque cuando terminan los entrenamientos te vas a quedar 15 o 20 tiros pero ojo vos me decís acá no hay yo en el año 90 que estuve en Chivas Galindo se quedaba 10 tiros de acá con derecha 10 tiros con izquierda volvía 10 hacía 3 series y se iba entonces bueno capaz que él era por él mismo no tiene que ser una obligación del entrenador y decir eh ¿dónde vas vos? a vos te falta esto a vos te está faltando esto pero también digo en Europa ¿qué? lo hacen y acá no lo hacemos ¿por qué? pero eso es lo que te digo o sea que pero viene de abajo si vos al pibe de 15 años que está en la 15 y llega a la 17 y le pone la disciplina a los 20 años ya tiene disciplina el problema está ahí esto es como la escuela vos no vas a la secundaria si no hiciste la primaria si ahorita ahorita que dices mira me voy a regresar un poco a lo que decías también de los sistemas en Alemania por ejemplo todos juegan igual en Egipto igual todos en Egipto igual pero ojo a mí me llamaba la atención salías a calentar lo mismo que nosotros hacíamos de calentamiento no sé llámele el rondo llámele no sé lo hacía el rival el rival igual igual entonces hay un sistema donde dices pero ¿quién sale beneficiado al final? la selección nacional también ¿no? porque porque obviamente hay un sistema que como tú dices que todos que todos lo conocen de memoria entonces el que llega lo hace ahora me regreso al tema profesional por ejemplo en Europa se juega mucho mano a mano mucho y ahí es tipo como en Sudamérica ¿no? Sudamérica hay mucho mano a mano es el lateral con el extremo y te das un duelo y un duelo nosotros normalmente ¿qué pasa? ¿qué le dices al central? si el lateral está con el extremo haz la cobertura por ejemplo eso es algo que yo no veo en Europa de repente yo me acuerdo yo jugaba en el medio campo y pues yo me las tenía que arreglar con el medio ofensivo con el media punta o con el 10 me tocaba marcar a Vidal me tocaba marcar a Diego el brasileño y yo decía de repente pues necesito ayuda del central ¿no? hacer esas coberturas y volteaba y mi central estaba a 20 metros pero es una forma que te las tienes que arreglar entonces Vidal en un tema también del no sé si es el sistema como tal o esa a mí me gusta a veces experimentar o escuchar por ejemplo obviamente tú vienes de de Sudamérica con otra mentalidad viviste otras etapas y a veces lo que tú decías en México estamos cómodos ¿no? y el jugador de repente está cómodo no quiere trascender y tú muchas veces lo dijiste muchísimas veces el caso por ejemplo por lo menos los sudamericanos diría yo ya tenés un problema económico ahí viene diría yo un 70% que queremos salir este porque decís no económicamente se gana más entonces tal es así que siempre fue por ejemplo Europa y antes de México hubo un momento cuando un dinero no sé cómo pero no me interesa el dinero Colombia sí íbamos mucho a Colombia sí muchos argentinos claro sí después aparece México sí después apareció Turquía sí después apareció Arabia y Grecia Grecia y sí fue por cuestión más que nada económica entonces yo creo que como van a ganar el dinero ahí es otra cosa que les pregunto a algunos yo digo bueno pero también viene a México a ganar dinero y por qué en Europa hay la disciplina y en México no porque alguna vez se le tienen que decir al extranjero el extranjero tiene que hacer la diferencia a ver si entienden el extranjero para eso te traigo si no juego con un mexicano si vos me haces la diferencia y ustedes son como era antes la columna vertebral que más o menos eran cinco no como ahora que son muchos pero venía a hacer la diferencia yo no puedo ver un extranjero en la banca o alguna vez en la tribuna porque son tantos ahora ahora por la cuestión de la pandemia sí hay más y más cambios pero antes que eran tres y los 18 estaban en la tribuna ahora por ejemplo hablando del tema que dices del jugador el por qué no lo hace llámese el mexicano hablemos del mexicano porque el extranjero y a mí me tocó a mí me tocó ir a un lugar eso yo lo yo lo yo lo platicaba cuando regreso a la América y estaba Michel Bauer de presidente entonces yo le decía justo eso o sea aquí tiene que el extranjero que viene tiene que marcar la diferencia y lo que tú acabas de decir a ver estos son los lineamientos del club no en disciplina en profesionalismo en todo lo que es no sólo el jugador sino en todo que eso es lo que se fijan en Europa no sólo el buen jugador sino que representas profesionalmente también fuera de la cancha y entonces yo le decía a Michel es que a ver yo fui a Alemania y era un extranjero y me exigían al máximo porque si no como tú dices le dan prioridad Osorio me decía oye pero es que en México te dan la oportunidad de que jugaste un partido mal el domingo pero al siguiente domingo te ponen otra vez le dije sí en México acá no acá tienes que entrenar el lunes bien el martes bien el miércoles bien el jueves bien y el viernes bien para poder ganarte un lugar el día sábado y así otra vez la siguiente semana y en México no pasa eso entonces esas preguntas me las hago también ¿por qué? ¿por qué el jugador no? y yo me acuerdo mucho cuando íbamos a la selección que decías pues los Messi los este el Ronaldo o sea van a su selección más allá del dinero o sea quieren trascender quieren ser los mejores ¿y por qué nosotros no? esa es mi pregunta yo digo que es formación yo digo que yo hice todas las fuerzas básicas vas saltando lógicamente cuando ya tienes 14, 15 años por el físico si estás respondiendo saltás no sigues siendo novena octava séptima yo por ejemplo de quinta yo no conocí ni quinta ni cuarta pasé a tercera de sexta tercera ante la tercera reserva y primera después desapareció la reserva y ya la tercera cosa que acá otro error de la federación allá está el partido vamos a ponerle como era ante las tres de la tarde y vos jugabas a la una entonces en el segundo tiempo que jugabas de preliminar la gente ya escuchabas a la gente y acá menos de la veinte diría yo por lo menos siempre eliminar para que ya empiecen a escuchar el grito de lo que es si hiciste una mala jugada el insulto la cargada la vacilada no juegan en una cancha donde va el tío el primo y el catarabuelo no sirve entonces cometen tantos errores segundo error en México hoy hoy no podemos hablar de México descenso entonces para mí hay diez equipos que entran a la cancha sin presión y hay diez equipos y bien vos lo sabés que están obligados a salir campeón están obligados a entrar en una liguilla y hay diez equipos que pueden jugar así no entiendo todo eso entonces todo es malo y te voy a terminar con algo que ni en esto se dan cuenta ponen técnico joven abajo porque jugaron porque son de ahí porque fueron figuras de tal equipo muy bien ¿cuántos llegan a dirigir en la primera de esos? uno uno no sé cuál que sea de Arrayo por ejemplo este mirá jugó y fue figura acá en América o en Monterrey en Tigre yo después nunca lo veo dirigiendo en la primera división entonces vuelvo a decir que está faltando los lineamientos preparar como preparas al jugador al técnico eso es lo que te iba a preguntar ¿con quién lo vas a preparar? con un directo deportivo que le va a enseñar por ejemplo un Mesa que tiene todo un Mejía Varón como ellos ya lo hacían en Puma por eso en Puma dirigió un Sanabria dirigió Mejía dirigió el Tuca ¿por qué? porque tenían una pirámide acá se trabaja así acá se trabaja así y así entonces el crecimiento de los propios jugadores que llegan a la primera venían de los técnicos que se empezaron a capacitar 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 ¿por qué está Rafa en Barcelona? tu compadre claro ¿por qué está? sí porque ellos pueden pensar claro él es el que sigue duro después de un sabe pero eso es lo que no entienden acá eso es lo que es lo que ¿cómo no? no aprendemos de las cosas buenas ¿por qué no copiamos? pero nadie habla ahí está el problema yo por eso estoy haciendo esto para que la gente se vaya y vayan exigiendo que a mí me parece bárbaro que yo voy al Mazambi a Cruz Alta al Queso González bueno veo a Lara en América en América entonces lo que quiero ver a futuro que ellos que ellos dirijan pero la pregunta les falta para mí a alguien vení ojo con esto trabajar esto también si me entendés el tipo que ya tiene experiencia que ganó título que dirigió una selección pero ahí viene algo bien interesante que tú lo acabas de decir vamos por ejemplo a Argentina ¿no? sí que hay muchos técnicos hoy Gago todo está Tevez Baruchescloto Baruchescloto bueno Almirón está Lavallén de ahí salió Coca Coudet que hoy sí que hoy está Milito por ejemplo que está haciendo por ejemplo ahora Argentinos Junior que está haciendo un trabajo muy bueno entonces mi pregunta es ya se fue mi pregunta es exacto ¿por qué aquí en México no pasa eso lo que tú estás diciendo? porque no hay alguien que lo que te vuelvo a repetir por ejemplo para darte un ejemplo y lo digo porque me cayó mal voy a la América yo soy de observar jóvenes porque yo voy acá con Efraín Flores y con Gutiérrez no pues me acuerdo que aquí de repente ibas a calle a quién subiste que estaba en la tercera que dijiste a ver y por qué y por qué este no no es que tiene el proceso Juanito Lacruz un Urtiaga el mismo Durán sí tenía 17 años sí bueno pues lo me pasó en América con con Diego Laine ¿qué me pasa en América? lo veo a Diego Laine 17 jugaba así este jugaba sobrado hay que mandarlo a la 20 trabajarle Medina y el chiqui chiqui vamos a hablar con el de la 20 que lo ponga en la 20 a ver qué da sí claro no hay que esperar que tenga 20 claro no 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 ya está como están en Argentina acá también se puede a los 17 ya está no lo puso nunca pero por qué crees que por ejemplo ahorita que decías del técnico Bolonimo Juárez por qué tienen ese temor decir ah no o sea no le dan esa oportunidad como como en Argentina mismo Alemania por ejemplo lo que acabas de decir al técnico joven lo ponen y lo ponen ya en primera división porque para mí falta de de criterio de los técnicos no hay edad para mí no hay edad yo estoy también de acuerdo no hay edad en el sentido hay que ver el físico lógico pero por ejemplo hay puestos yo Diego Laine Diego Laine juega en el último tercio de la cancha que puede recibir un FAO y sí y qué tiene pero ya tenía la habilidad y no me equivoqué es un Álvarez había otros que me decían no ponía este ponía aquel no juega a eso porque cuando yo veo a eso que era lo que te quería decir la experiencia de un técnico este es Rafa Marquez me daba salir y jugaba de volante claro al lado de de la Silva de William de William entonces me rompía lo mismo de Rafa buen pie buen manejo alto buen físico entonces no hay edad como decís vos es preparación y quién le puede faltar oficio sí pero bueno porque se trabaja mal abajo pero eso si no sabes que hay una banda vos fuiste lateral después fuiste contención hay una banda un aliado y marcan derecho y vos le tenés que decir no nene vos tenés que marcar del lado de adentro mirá para que veas qué fácil es él no puede ver el arco para que te des cuenta lo sabe un técnico joven que no lo escuchó nunca como yo vengo de Argentina yo ya escuché lo que le decían al lateral cerrar cobertura si está la pelota la pelota siempre es una referencia yo yo los veo porque a mí me gusta ver los jóvenes por ejemplo un Efraín ya formaba bueno yo en Toluca no vi ningún Efraín si me entendés a dónde están las equivocaciones pero si hay un director que observa falta esto falta aquello ¿y tú crees que por eso los técnicos jóvenes no dan eso por esa parte? porque para mí yo hice a ver a ver yo me preparé acá hice en el centro de capacitación ¿tú crees que con el centro de capacitación el título ya puedo dirigir? te la pongo más fácil para que la gente entienda esto es lo mismo que vos me digas que un abogado se recibe y ya está para ir a un juicio o un doctor no tenga las horas en un hospital para allá esto es lo que le falta a los técnicos jóvenes ¿me entendés? esto es lo que me dicen fue a Europa sé que hacer la foto sí, exacto sí ni hablaron con el técnico ¿me entendés? si vos no si vos más a Europa es más te voy a hacer una interrupción claro eso lo sabemos eso lo sabemos sí, pues nadie lo dice sí eso lo digo porque a mí deja de que te sacate la fotito que estás allá anda si vas anda a aprender de en serio claro ahora ahorita que dices esto ahí te va a dar lo que hacen en Alemania bien que eso no sé si en España lo hacen o no creo que en España sí también porque haces tus prácticas con un equipo por ejemplo Alemania tú vas haces tu curso pero llega un momento en una etapa de ya de la tercera sería empiezan tú tienes que tener horas horas claro entonces muchos son a veces si sabes manejar un grupo si sabes hablar si yo puedo muchos técnicos pueden ser grandes de ver de buena visión de ser espía como lo llamo yo anda a verme a este equipo a ver cuáles son cómo juega cómo se mueven sus jugadores ese técnico que es bueno tiene buena visión pero capaz que no sabe transmitir cuidado con eso entonces perfecto lo que decís en el centro de capacitación no lo hacen alguien le llama te llaman en el centro de capacitación no lo hacen es que eso es lo que te decía que eso no por ejemplo Alemania a fuerza tú tienes que tener tus prácticas y en un equipo de primera división ahora si tú ya estás en un equipo o eres de segunda división lo hacen aquí no sé aquí lo que aquí creo que no lo hay yo lo hice porque yo veo que muchos ya han cambiado yo veo que muchos muchos este cómo se llama hacen hacen pero no 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 hacen las prácticas es como lo que tú acabas de decir del médico en un hospital claro tiene horas el abogado el abogado el abogado ya se va a recibir pero ya trabaja en un despacho pero por supuesto y eso eso creo que aquí tendría que pasar eso no estás haciendo tu curso de entrada está bien pero vete entonces hacer horas no sé si habría que ahí mismo como la federación también hace los cursos y toda la misma federación decir mira necesitas va a poner 30 horas o 20 horas no sé cuántas horas es necesaria la gente que está por el norte que vaya a Monterrey que vaya a Tigres que no sé la gente a Torreón la gente que es de Guadalajara a León no sé aliento o a Salud lógico hacerle más entender de que no solamente es puro teórico porque lo más difícil es la práctica sí y que hay y saber transmitir muchos se quedan al hablar y más cuando te encontrás con una figura capaz sí sí viste que la figura te mira y te observa y te dice a ver si te sabe o no sabe ahorita ahorita que dices eso va a haber una anécdota de un preparador físico en el América con con este con Chucho Ramírez tenía su equipo de trabajo que es más también estaba el Harlan Medina fueron campeones ¿no? en la 17 fueron América y estaba Cabañas y había nombres importantes yo ya venía de Alemania ¿no? de una experiencia diferente de de que allá el jugador y me acuerdo lo que tú decías que eso también la gente tiene que saber no importa la figura lo que sea tienen que poner el ejemplo y en Alemania eso pasaba el capitán la figura ponía el ejemplo y me acuerdo que varios jugadores de repente pues por ser figuras pues hacen su trabajo no al 100% ¿no? como tiene que ser y yo le decía al preparador físico pues le tienes que exigir eres el preparador físico o sea tú eres la autoridad obviamente tenía era joven y me dice no pues ¿qué le voy a decir? ¿qué tal si me contesta? pues a ver tú eres la autoridad y tú tienes que o sea tú eres el preparador físico y te tienen que respetar pero eso pasa lo que tú dices claro ¿sabes cuántas veces yo digo que son los light? claro yo le digo este es un light sí y más allá donde pasa en esas exigencias de los espacios reducidos porque cuando se trabajaba sin pelota no podías engañar tanto sí a ver era un trote y él la largue un trote y él la largue y la vuelta capaz con otra vez con un pique sin pelota no podías engañar tanto porque no te podías quedar 15 metros atrás ¿sí me entendés? hoy con pelota cuando haces un 2 contra 2 con 4 apoyadores 3 en 3 un comodín las figuras te hacen así sí pero a ver esas figuras te caminan pues tienen hoy el GPS sí pero ahí no te puedes engañar hoy tampoco porque la tecnología ¿quién ve eso? te das pues se supone hoy porque está la informática pero antes ¿quién lo veía? el preparado físico y el preparado físico si no tenía para decir en la cancha algo el GPS era lo mismo que nada porque no le iba a decir nada sí eso eso sí puede ser no no eso puede ser pero no qué bueno qué bueno charlar esto no tenemos como unos 5 programas ¿no? faltan muchas cosas anécdotas también sí lógico pero yo lo que quería que la gente hoy escucho mucho algo que no me gusta una cosa es vender jugadores a Europa sí eso lo aplaudo pero formar los jugadores en Europa de 17 18 años porque acá no puedo no me entraba adentro de la cabeza eso significa que se está trabajando mal eso es lo que yo eso es lo que yo siempre a ver ¿dónde te formaste? sí ya y fuiste a Europa y Osorio y el Salsido y el Borghetti y Guardado todo ¿de qué me hablan? entonces ¿cómo? llegaron a jugar en Barcelona o en Alemania Osorio en Alemania ¿de qué me hablan? entonces ¿están engañando alguna vez a la gente a los papás? sí sí totalmente lo tengo que formar en Europa eso es un engaño no y luego viene primero hay que decirle hay cosas que son genes sí y hay cosas que sí se puede aprender y hay cosas que son natos es decir que ya viene ese jugador habilidoso de ese drible de esa gambeta yo no lo puedo hacer pero sí le puedo enseñar lo que es un perfil orientado lo que es un cambio de frente vení mostrate mirando al rival no me venga de espalda eso es todo eso lo enseño y lo rete que enseño en ofensiva y en defensiva sí ahora físico no son de genes el habilidoso yo le puedo enseñar una bicicleta por ejemplo ¿por qué? y porque una vez Jorge Campos me dijo la hacía para un lado sí lo acuerdo y él viene y me dice en diciembre que tenemos ese lazo de 15-20 días por lo que venía en la fiesta Ricardo cuando vengas allá te voy a mostrar que ahora te la voy a hacer del otro lado y lo digo porque es un ejemplo para los jóvenes claro que entrenando esos 15-20 minutos diarios aprender la bicicleta es una cuestión de coordinación de sincronización no es la habilidad que estamos hablando no es lo que yo le veo un sinia lo que vi el otro día del tecatito sí corona que hace así frena en medio metro vuelve a arrancar volvió a frenar no hay cosas que son tantas sí eso es lo que te iba a decir eso ya es del jugador otra cosa es de oficio de enseñar sí yo estoy de acuerdo en eso la marca si hoy hablaba vos jugaban mano a mano ¿sabes por qué en México alguna vez porque no enseñan abajo y es un problema abajo está la pelota a 30 metros sí y están pegados sí ¿para qué están pegados? te giró y te ganó si están las pelotas a 30 metros están a medio metro atrás si en el recorrido de la pelota podrés apretar no enseña yo te lo digo que ¿y sabes por qué? te lo digo más claramente que no enseñan porque por eso no debutan los más mexicanos porque el técnico del equipo necesita resultados si no lo echan sí que eso es otra no está para enseñar ¿me entendés? son pocos los técnicos que se quedan media hora más una hora más a ver dame aquel dame aquel pero ojo ahí es donde viene el tema importante porque el jugador tiene que llegar formado a primera división por eso te estoy diciendo lo que tú acabas de decir porque el técnico de la primera división al ver lo que no tiene oficio al ver lo que no tiene buen trabajo no está para hacer eso que eso lo tienen que hacer abajo el de la 20 el de la 17 y dice no necesito un central de afuera o necesito un volante de afuera no ven al joven no lo explotan te lo digo más claramente ¿cuántas veces salieron campeones de la 17? varias varios técnicos el mismo vos dijiste el Chucho el mismo el Potro el Potro y ¿y dónde estamos? de la selección de la 20 recién ahora estamos hablando que la tuvo Jimmy que hay ya algunos en la selección mayor en esta generación antes no el problema de trabajo pero también que el dirigente se preocupe no solamente con el primer equipo nos falta que también se preocupen cómo se trabaja acá lo que Barcelona lo demuestra como bien decís vos que ya está trabajando un Rafa Marquez como bien dijiste en Alemania o el Real de Madrid acá no acá no no lo ves no lo ves no para nada ahora ahorita que decías esa parte de cómo cómo trabajar o sea a lo mejor crees que a los técnicos también bueno hay un problema que son los sueldos porque al técnico de la 20 de la 18 tal obviamente no quiere ser formador o quiere aspirar a ser un técnico que eso también está bien de primera vez porque ahí es donde va a ganar dinero porque abajo los sueldos también son muy muy bajos mejor no leemos de eso no no sé si me explico no lo digo porque porque después hay comentarios y a mí me han llegado y lo tengo que decir porque la gente se tiene que enterar de todo cobran es lo que te va a decir no yo lo digo yo no tengo no no a ver cosas y eso y uno se enteraba de eso decía no puede ser entonces cuidado con eso porque el run run después escuchas a una mamá escuchas a un papá escuchas al tío un amigo te llega la campana y se está hablando mucho de esa estupidez sí y es malísimo eso sí porque ahí es donde empezando por algo a ver Pavel empezando para explicarle a esa gente que es malísimo porque no hay una gran diferencia de donde salimos de Argentina y de México generalmente somos de gente media baja hacia arriba los jugadores la mayoría sí 100% y todavía ah bueno querés que juegue tu hijo mi bueno dame un porque han pedido hasta pare de zapatillas yo me enteré me vinieron a decir no lo podía creer entonces otra cosa que tenemos que mejorar porque verdaderamente no sucedería como bien decimos pero la cambiaría a ver aquel que forma un jugador claro y llega a primera división exactamente se le va a dar un premio un mono pero hay un montón de cosas para poder mejorar en eso sí estoy de acuerdo y lo hemos hablado en algunas charlas que exactamente eso y está el técnico a ver como tú dices hay técnicos que están en la 17 en la 20 y quieren aspirar ¿no? lógico no eso sí pero también a ver vamos a hablar por ejemplo Peckerman ¿cuántos años duró en formado? sin equivocarme te voy a decir algo cuando yo hablo con él yo justamente estaba en Argentina en Vélez él viene a Toluca creo que fue creo el primer equipo profesional que que dirige por eso te digo pero cuando se dedicó pero él se dedicó a eso a eso es lo que voy pero después era el director deportivo de la de la selección de menores pero tenía un sueldo aceptable a eso es lo que a eso es donde voy entonces si tú voy pero hay que preguntarle a Lilini que va a tener que tener un sueldo aceptable por eso te digo si no si no si no va a decir mejor me voy a dirigir a través de ese equipo de primera división entonces pero pero mismo lo que acabas de decir en los equipos entonces incentivar eso a los técnicos para que puedan formar jugadores hay cosas para mejorar pero me parece que algunas veces yo siento en los equipos que he estado y bastante equipo no me dan importancia es el primer equipo y nada más me entendí abajo y es un error porque vos a mayor cantidad de jugadores que formes abajo mejor economía vas a tener es increíble cuando yo estuve acá en Atlas yo le decía escúcheme hay equipos que son compradores porque tienen grandes empresas de atrás y hay equipos que no tienen que formar jugadores me faltó porque no pude hacer ese Diego no estuvo en la camada ahí trajo pero por ejemplo ahí te van ejemplos River Plate Boca Juniors Sao Paulo Fluminense Corinthians podríamos decir equipos grandes top de campeones no solo de sus ligas pero de copas libertadores y también venden muchos jugadores y forman muchos jugadores entonces entonces ahí te das cuenta que no está peleado tampoco no yo estuve en Boca por eso te digo pero son equipos que forman venden pero también compran Bocelli que vino acá de donde salió si de Boca lo tenía yo si estaba Palermo y estaba tapado si pero Bocelli ya se formó ahí un moche se formó ahí el que vino hace poco que no anduvo bien quizás anda a saber por qué Bertolo lo tuve yo en Boca cuando tenía 19 20 años todos ellos tienen una captación en toda la república ellos están conscientes que tienen que vender pero por supuesto Boca River Independiente los grandes como ven no los chicos nada más los chicos los chicos tienen que duplicar para de trabajo para poder vender porque los chicos se alimentan los equipos chicos por ejemplo yo que jugué en Banfield en la venta mía de donde salió Carrascoza de ahí de Banfield de donde un Sanetti de Banfield pero lógico más tienen que trabajar para poder mantenerse Sanetti salió de ahí y así te pueden nombrar un montón de jugadores pero ya está desde hace años eso me entendés acá hay que ponerlo bueno entonces vamos a proponerte no conozco tantos dirigentes vos ahora que estás de empresario que sos un buen empresario ya te estás moviendo si vamos a hacer tenés que hablar con dirigentes que entiendan lo que es abajo no le dan y se puede se puede hacer proyectos pero como tú dices hay que yo estoy de acuerdo si hay equipos a ver por ejemplo Puebla Puebla Necaxa pero Puebla los últimos años los jugadores que trajo grandes jugadores por ejemplo uno que para mí hoy de los mejores Maxi Araujo que está claro que estuvo que estuvo en Puebla o está en Toluca pero trajo y o sea hizo inversiones buenas y después vendió pero lo que tú dices se puede se puede hacer se puede hacer buenos proyectos bueno hemos terminado espero que a la gente se entere de muchas cosas gracias a nosotros la experiencia de un Pavel en Europa que que esto sea algo positivo a toda la gente que nos escucha Pavel agradecido de haber estado acá de poder haber platicado una horita de fútbol que tanto a vos como a mí nos gusta no pero que ya como jugador la hiciste ahora vamos a esperar si la sé como empresario no te rías no te rías no me río porque es un te voy a decir porque es un reto muy importante lo que hablábamos eso podemos el segundo el segundo capítulo hablar no al contrario muchas gracias como siempre de poder charlar de poder platicar que la gente se entere panoramas si no hay panoramas no eso es así no hacemos panoramas claro por ejemplo como explicamos de un abogado del doctor que la gente tenga ese panorama si y que hoy mucha gente por ejemplo no quiere ser técnico porque le gusta el fútbol porque le llama la atención y porque a lo mejor quiere en su escuelita del barrio o en las escuelas hoy que también las escuelas cada vez los niños están apasionados por el fútbol y si creo lo que he tocado de decir que falta esa formación pero si si empujamos esta parte de formación para para todos los jóvenes o los niños que quieren ser los que quieren ser también entrenadores creo que sí y bueno obviamente el reto también como empresarios es importante y seguramente ahí estaremos otra vez coincidiendo perfecto pabe muchas gracias a todos un fuerte abrazo que no 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 Gracias por ver el video.